Bienvenidos, amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí en un video de Survaldu Que, bueno, nunca he estado de por aquí Voy a poner un pequeño clip de cómo me ayudaron a capturar patio Y qué es lo que obtuve al capturar patio Pero bueno, me metí otra cala que no es la mía Pero bueno, el compañerito que me estuvo ayudando ahí fue Fairpox Que le mandó un saludo muy grande Y también nos regaló algunas menas Y también un saludo para Darwin YouTube Que me regaló, por aquí me regaló un hilo Y no me acuerdo qué más me regaló Me regaló algunas otras cosillas Este, entonces un saludote para ellos dos Muchas gracias por ayudarme Y bueno, vamos a ver Por aquí me habían mandado un saludo, un compañerito No recuerdo No tengo el nick, no tengo el nick Ah, rayos, era, es que A ver si lo veo por aquí en lo que vamos a Vamos a ir al patio y a ver si lo encuentro en lo que vamos hacia el patio, eh Porque, vale Es xyona20 Si no estoy mal Fue el que me saludó El que me mandó un saludo Este, quería que le mandara un saludo Ahorita me acababa de mandar mensaje De hecho ya lo había grabado Pero por algunas cuestiones Borré, este, borré la grabación Y entonces decidí volverlo a grabar Y bueno, vamos a enseñarles cómo se pasa lo que es el laberinto de Survivaldu Que está, no está tan fácil La verdad, o sea, yo me confundo luego mucho, este Al momento de pasarlo Pero, si lo he pasado De hecho, tengo un home Al final del laberinto Y bueno, muchos se preguntarán Para qué sirve pasar el laberinto Bueno, el laberinto te sirve Para vender tu stone a un precio más elevado O sea, yo cuando ingresé aquí No sabía por qué la gente Un ejemplo aquí Por qué la gente compra stone Un ejemplo a cinco mil, cinco mil quinientos Dice, para qué la compran O sea, para qué sirve la stone No, no tenía este Idea de Del por qué O para qué sirve la stone Yo realmente Me, no sabía casi nada Pero después descubrí Que bueno, hay zonas En todo el mapa Donde te compran las cosas Un poquillo más caras El mismo juego, no El, el Hay carteles que te la compran Un ejemplo aquí Si pasas el parkour Se supone que hay Un letrero ahí arriba No me acuerdo Qué te compra O qué te vende Más bien Más bien Qué te compra Este Y Y qué es lo que Lo que ganas Pero bueno Hay zonas En donde Donde te compran Las cosas Un poquillo Un poquillo Más Más caras Vale De aquí Creo que era Creo que era Para este Si no Estoy mal Vale Vale Aquí me Me perdí un poquillo Porque hice Este Hice Hice Envío Un Unos mensajes Que me acababan De llegar What Vale Aquí creo que me perdí Vale De aquí Según yo es Para acá De aquí Vamos A ver si no me pierdo De aquí Es para acá atrás Y luego creo que es para acá Creo eh La verdad No recuerdo Muy bien Esta zona O sea Si Si que lo he pasado Vean Uh Genial Ya llegamos Llegamos Como les digo No es Si es algo complicado Porque la verdad Son bastantes pasos Hacia donde moverte Pero bueno Una vez que estás aquí Puedes vender tu estón A 5,750 Por eso la mayor Parte de la gente La compra en 5,500 5,600 Y por cada 10 stacks Tu ganas 150 Dices no es mucho Pero bueno O sea Puedes venir Pues un ejemplo Yo tengo En mi cala Este O en mi mini cala Tengo lo que es Eh Compro Compro stone Vale Ahorita no No me he venido a vender No se si es porque No tengo dinero No si Tengo dinero Pero como les digo Yo compro aquí Stone a 5,400 Eh Yo le gano 300 Y tantos Entonces este Vaya no Yo la compro Bastante barata Porque hay gente Que la compra Un poco más cara Pero este Yo saco poquita O sea Es muy poquita La ganancia Que sacas realmente Pero no te toma tiempo O sea Un ejemplo aquí Pum 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 Agarro Me lleno el inventario Y yo luego nada más Cuando tienes rango Eh Simplemente pones Un ejemplo Con P Este Me espero unos segundos Pum Llego al final del laberinto Pum 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 Yo nada más llego con el home y ya. O sea, si tú lo piensas hacer para, un ejemplo, ponerte aquí, luego en tu Ender Chest y luego ir a buscarlo, si es muy tardado, o sea, sí te recomendaría que te compraras un rango. Yo tengo el rango VIP que te da dos homes y uno es el de mi casa, bueno, el de mi cala y el otro es el de la piedra. Entonces, la verdad, no es muy, muy, muy complicado conseguirte un rango. No están para nada caros, están muy baratos aquí los rangos. De hecho, yo he regalado uno o dos rangos por ahí, este, de, 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 ¿cómo se llama? De, de, ay, VIPs, este, he regalado dos rangos aquí, este, si no estoy mal, uno lo regalé en Skyblog y otro lo regalé aquí. Que de hecho me hace falta grabar Skyblog ahora que recuerdo, pero bueno, ya nada más estamos volviendo aquí al, al ese para ver si me vuelvo a acordar porque, este, luego no me, luego no me acuerdo, como les digo, se me, se me complica ahí un poquillo la cosa, el, el acordarme. Más que nada si lo haces como que lento, ¿no? O sea, porque hacerlo así de rápido como que te acuerdas bastante bien. Bien, aquí llegas a esta antorcha, das vuelta, una vez aquí, das para acá, eh, eh, llegando aquí, pues aquí, luego aquí pasas por atrás de esta. Bien, aquí te vas por esta zona. Una vez aquí, vienes para acá. Cuando estás enfrente de esta, te vas por la zona de acá. A ver, aquí vas, vas, vas por esta. Y bueno, ya una vez que llegas a los champiñones, ya es bastante sencillo, ya nada más es, eh, dar la vuelta por aquí. Eh, de aquí vienes para acá. No, 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 creo que ya me perdí. Vale, no. Sí, vienes para acá. De aquí, a ver si no me pierdo, porque luego ahí es donde me pierdo, pero creo que no, creo que sí llegamos a la zona. O si, sí, sí, vamos bien. Vean, está bastante sencillo pasar el, el laberinto, o sea, no, no te tarda casi nada. O sea, uno o dos minutillos. Obviamente con el home es muchísimo más rápido. Pero bueno, amigos, espero que les haya servido. Y si tienen rango y no conocían esta zona de aquí, o no tienen rango, este, con esto se animen a comprarse un rango. Porque la verdad, les ahorra mucho, mucho tiempo. Un ejemplo, si estás picando en alguna, en alguna mina. Un ejemplo, yo luego voy a picar en la mina acá, que te da bastante hierro. Pero también te da mucha piedra por estarlo picando. Entonces, estoy ahí, cuando se me llenan los inventarios, pum, pongo home, este... Home Pie, y me manda a vender la piedra, pum, pum, pum. Regreso, meto todos los minerales en Dinder Chest. Y ya nada más busco la mina. Vuelvo a minar, vuelvo a ir a vender. Mino y vendo, mino y vendo. Entonces, está bastante, bastante sencillo. Y ganas mucho, mucho dinero así. Te ahorras mucho tiempo. Y bueno, amigos, espero que les haya servido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.